Bueno, y miren nada más quién logró colarse en el interior de la Casa Blanca. Agentes del servicio secreto encontraron a un pequeñito que atravesó la valla de la residencia presidencial en Washington D.C. Los agentes recorrieron el jardín para recuperar a la criatura y reunirla con sus padres. El acceso al complejo se restringió brevemente y luego de interrogar a la familia, se le permitió seguir su camino. El niño se ganó el título como uno de los intrusos más diminutos en haber logrado entrar a la residencia presidencial.